La Universidad Católica hoy abre sus puertas para recibir a toda la Plana Mayor de la Jefatura de Policía y en la oportunidad nos hemos congregado para firmar un protocolo que da inicio a una carrera universitaria, específicamente. Vamos a iniciar este año una Tecnicatura en Seguridad Policial con la participación personal de la Fuerza de la Policía de la Provincia. Este es un esfuerzo que hemos venido creando y realizando desde el año pasado en forma conjunta con la Jefatura de Policía y con la Universidad Católica para poder recibir en nuestros claustros a policías y para que se puedan capacitar durante tres años con esta Tecnicatura que tiene un reconocimiento nacional y una validez nacional en su título universitario. Ese es el principal motivo de esta reunión, de esta firma del protocolo y de aquí en adelante vamos a seguir con otras actividades Es importante destacar que el año pasado hemos trabajado con toda la Plana Mayor en un curso de capacitación de nivel de posgrado y ahora iniciamos esta segunda actividad tal vez tan importante como aquella que es la incorporación del personal policial dentro de la universidad a través de esta carrera de técnico en Seguridad Policial. Esta era una materia pendiente que tenía la Jefatura de Policía con estos hombres dado que como es conocimiento hay tecnicaturas en otras especialidades menos en la parte policial. Entonces es un proyecto que lo teníamos hace, como lo dijo aquí, hace un año en donde necesitamos la colaboración de ellos para poder incorporar conocimientos a nuestros policías a través de esta tecnicatura. Es importantísimo porque luego esos conocimientos van a ser volcados a toda la sociedad.